Y salió esta, que en realidad si lo pueden ver, se me hace una foto muy padre, como si fuera una sesión, o sea, formal y todo, y ya. Me gustan mucho tomar fotos a las personas y creo que les saqué su mejor pose. Le voy a dar a todos los que me gustan. Me la quieren vender. Y creo que se la voy a vender, como de unos 500 pesos. No es luz natural. Normalmente estamos acostumbrados a la luz natural y siendo flash o luz artificial como esta, es un poquito más complicado captar las expresiones de la gente. Entonces ese fue una parte del reto de esta jornada.